¿Ya te vas sin despedirte de tu padre? No, papá. Trate de avisarte. Solo iré al cine. ¿Con ese imbécil? Ay, papá. Él es mucho mejor que Tolga. Entiéndelo. Límpiate el rostro. Tu maquillaje está demasiado exagerado. Ya, papá. No exageres. Solamente es la base. ¿No has visto a otras personas? No me importan las demás personas, cariño. Ese es su problema, no el mío. Además, tu rostro es muy hermoso. Solo mírate. Ya sé. Escúchame. Mejor deberías quedarte en casa y vemos una película, la que quieras. ¿Sabes? No comprendo por qué las mujeres jóvenes quieren salir de noche. Papá, ya son las ocho y media. Ya lo sé. Perdóname por quitarte el tiempo, hija. No exageres, papá. Ya me voy. No tienes que esperarme despierto. Yo tengo llaves. Te quiero en casa antes de las diez. Así debes acostumbrar a tus hijos también. Si ellos se pasan de las diez, entonces castígalos. Espero que escuches todos mis consejos. Sí, por supuesto. Ah, he escuchado buenos comentarios acerca de esta película. Se ve que esta película está buena. ¿Ciencia ficción? Jamás lo creí de ti. Ah, en verdad me gustan mucho. La guerra de las galaxias. La uno, la dos y la tres. Todas me encantan. Increíble. Los gustos de la gente cambian cada año. No creo que te guste la ficción. Creo que olvidé que me conoces bien. Viste la del Distrito 9. En el club del cine del colegio. ¿Lo recuerdas? Más o menos. Tú estabas ahí con Typhoon. Yo estaba muy contento porque creí que la chica que amaba tenía los mismos gustos que yo, ya sabes. Ciencia ficción. Ya me acordé. Me senté cerca de ti. ¿Lo recuerdas? Sí, creo que sí. No me mientas. No lo recuerdas. Está bien, no lo recuerdo. Sabes, deseaba que esa película durara por siglos porque estaba viendo ciencia ficción contigo. No podía creerlo. Así que sentí que veía una película romántica por primera vez. Y justo cuando pensé eso, te paraste y recuerdo que dijiste algo así. Ay, ¿esto es ciencia ficción? Eso no me gusta. Yo quería ver una comedia romántica y te fuiste. Ay, sí, lo recuerdo. Qué vergüenza. No importa. Fue hace mucho tiempo. Y hoy me puedes compensar ese recuerdo. De hecho, olvidemos ese día. Esta será la primera vez que veamos una película. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. ¿Qué coincidencia? Ah, Seida. Sí, qué pequeño es el mundo, ¿no creen? Sí. Aunque este lugar está lejos de tu casa. Pero sus alas son muy cómodas, por eso me gusta venir aquí. Así que entrarás a la misma función que nosotros. ¿Ya compraste tu boleto? Escucha, no sabemos si ella quiere ver otra película. No, aún no compro el boleto, en realidad. Solo vine a ver la nueva comedia romántica que se estrenó. No me gustaría molestarlos, de verdad. Ay, no, no te preocupes, Seida. Además, sería una locura ver la misma película en salas diferentes. ¿Te gusta la idea o no? ¿Tú, Sinan y yo ir al cine juntos, de verdad? Así es que tiene de malo. De igual manera nos vemos diario. Por desgracia, así tiene que ser, querida. ¿Y entonces llegarás al cine o no lo harás? No lo puedo creer. ¿Lo dices en serio? ¿En verdad quieres que esté ahí con ustedes? Entonces, ¿qué debo hacer, Pelín? ¿En verdad quieres que vayamos los tres al cine? ¿Por qué? Dime qué tienes planeado, por favor. Necesito reírme un poco. Le diste esto a la mamá de Sinan, ¿cierto? No sé, no lo recuerdo. Tal vez lo he visto antes. ¿Está bien? Ganaste. Su madre me dijo que no quería que volviera a hablar con Sinan. Y la verdad, no quiero que tengan problemas por mi culpa. Y creo que nadie debe estar molesto. Eso quiere decir que me ayudarás, ¿verdad? Desgraciadamente, Seida. Así es. Entonces, ¿vendrás o no? Con cuidado. Es por allá. Oye, Pelín. Escucha, en realidad no me siento muy cómodo con ella aquí. No quería que te sintieras así. No sé tú, pero creo que nos estuvo siguiendo. No es normal que nos la hayamos encontrado. No exageres. Sinan la estamos culpando sin saber. No tenemos que pensar mal de ella. No lo sé. Tal vez tengas razón. Está sonando mi teléfono. No contestes. No, es mi papá. Debo contestar. ¿Qué sucede, papá? ¿Es en serio? Acabo de llegar al cine. ¿Ya quieres que me regrese? Está bien. Está bien. Está bien, de acuerdo. Tranquilo, no tardo. ¿Ocurrió algo malo? No lo creerás. Mi papá cerró la puerta y se quedó afuera. Está esperándome en el jardín. Lo siento. Está bien. Te acompañaré. No, no. Tranquilo. Siéntate. Solo ve la película con Seida. ¿Qué? Claro que no. No, llegamos juntos y nos iremos juntos. Te lo advierto por última vez. Aléjate de mi hijo. No, quédate aquí, por favor. Solo ve la película, ¿sí? No me gustaría arruinarte la noche. No estaría bien. Oye, ¿podrías moverte, por favor? Solo son los comerciales. Aún no empieza. No puedo creerlo. De acuerdo, ya me voy. Disfruten su película. Lo lamento mucho. Gracias. Disculpe, ¿ya se va? ¿Le abro la puerta? Es increíble lo rápido que se le encimó. No tardó ni un segundo. Aún no me voy. No abro la puerta. Ya estás. ¿Qué fue lo que hice? Yo debo estar con él. Yo permití que esto pasara. Podría poner mi cabeza en su hombro. Y él podría abrazarme. Podría darle palomitas de maíz en la boca. Ahora se hidará todo eso. Oiga, disculpe. Tiene un pañuelo que me regale. No exagere. La película acaba de comenzar. Lo sé, pero soy tan sensible. Dame un lo sé. Gracias. Hice lo correcto. Tomaste una buena decisión. Ahora siéntate y ve la película. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Eva? ¡Hey! Hay alguien que te gustaría conocer. ¿Se están besando? Ay, siento que mi corazón se detuvo. Lo juro. No, tranquila. Sin Nan jamás haría eso. Debe ser una ilusión. Huele a naranja. ¿Dijiste algo? Dije que huele a naranja. Tal vez es mi perfume. No, tú estás usando vainilla. No me gusta. Además, soy alérgico a ella. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Qué buena película, ¿no crees? Quisiera que no hubiera terminado Ya se terminó ¡Váyanse! ¡Anda! Claro, pero debemos irnos ¿Te gustaría... Ir a mi casa, podríamos hablar, ¿te parece? Estoy cansado y mañana tendré mucho trabajo Mejor otro día, ¿te parece? Sí, está bien Es un hombre increíble Y tuve una oportunidad con él La primera vez no lo valoré Y lo lastimé Y ahora se lo estoy entregando a otra ¿Por qué? Es por mi conciencia Y después estaré lamentándome por estar sola No mereces ser feliz, Belín La película ya terminó Lo sé, solo busco me haré este... Ya casi Ay, ya lo encontré Ay, ya lo encontré